¡Hola Solas! Se jugó la última fecha del Grupo B en partidos simultáneos. Inglaterra venció 3-0 a Gales con goles de Rashford en dos oportunidades y de Foden. Gales formó con un 4-2-3-1 con Ward al arco, Williams, Mepham, Robon y Davis en la defensa, Ampadu y Allen como volantes de marca, Bale, Ramsey y James como enganches y Moore en la delantera. Inglaterra formó con un 4-3-3 con Pickford al arco, Walker, Stones, Maguire y Shaw en la defensa, Henderson, Rice y Bellingham en la volante, Foden, Kane y Rashford en la delantera. Vamos al portal de Data Factory y vemos que el mejor jugador de la cancha fue Rashford, autor de dos goles. Gales intentó con ocho disparos, mientras que Inglaterra con 17. Un fuera de juego por equipo, un tiro de esquina a favor de Gales contra seis a favor de Inglaterra y 16 faltas cometió Gales contra nueve de los ingleses. El jugador que más intentó el arco fue Rashford con seis disparos y luego Foden con cinco, ambos ingleses. Mefam de Gales fue el jugador con más faltas en el partido, tres. Mefam también fue el jugador con más recuperaciones de balón en el partido, con seis. Gales hizo 333 pases con un 84% de efectividad, Inglaterra 591 con 88% de efectividad. Harry Maguire con 84 y Young Stones con 81 fueron los ingleses con más pases por Gales. Mefam con 56. En el mapa de calor vemos que Gales tuvo la pelota en su terreno en el mediocampo. Inglaterra la tuvo en la media cancha y atacó por el centro y por la izquierda. En el otro partido, Estados Unidos venció 1-0 a Irán. El gol fue Pulisic. Irán formó con un 4-3-3 con Berian Band al arco, Rezaeyan, Joseini, Purali Ganji y Mohamadi en la defensa, Naurulahi, Esatolahi y Haizafi en la volante, Golizadeh, Asmoum y Dimey Taremi en la delantera. Estados Unidos también formó con un 4-3-3 con Turner al arco, Serginio Adest, Carter, Rimm y Robinson en la defensa, McKinney, Adams y Musa en la volante y Weah, Sargent y Pulisic en la delantera. El mejor jugador de la cancha fue Pulisic, autor del gol. Irán intentó 5 veces con disparos al arco, mientras Estados Unidos con 11. Fuera de juego 2 de los iraníes contra 1 de los norteamericanos. Tiro de esquina 1 favor de Irán contra 5 de Estados Unidos y faltas 14 cometió Irán y 10 de Estados Unidos. El jugador que más intentó con disparos al arco contrario fue Sargent de Estados Unidos con 3. Yunus Musa con 4 de Estados Unidos fue el que más faltas cometió en el partido. Y Ramin Rezaeyan iraní con 3 fue el que más recuperó el balón. Irán tuvo 476 pases con 79 por ciento de efectividad. Estados Unidos 467 bastante parejo con 85 por ciento de efectividad. Tyler Adams de Estados Unidos con 67 y Morteza Pulariganji de Irán con 66 fueron los que más pases hicieron en el partido. En el mapa de calor vemos que Irán tuvo la pelota en todo el medio campo, ataque y defensa. Y Estados Unidos en la parte central de la cancha. Luego de terminados ambos encuentros vemos la tabla en la que los clasificados fueron Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra con 7 puntos y más 7 en la diferencia de goles. Estados Unidos con 5 puntos y más 1 en la diferencia de goles. Irán quedó eliminado con 3 puntos y menos 3 en la diferencia y Gales con 1 punto y menos 5 en la diferencia de goles. Es todo por el video de hoy. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Chao.